¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Ando y Si Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros En esta ocasión para Explicarlos, comentarles Un nuevo truco, para Ando y un nuevo truco Que seguramente muchos conozcáis Pero muchos de vosotros Seguramente también No sepáis ni que existe Bien, para acceder a este truco Vamos a necesitar el navegador De Google Chrome Ya puede ser su versión beta o su versión estable Y vamos a tener que coger nuestro terminal Y desconectar tanto Wi-Fi Como datos, como veis yo aquí en datos estoy sin servicio Y también he desconectado el Wi-Fi Ahora lo único que vamos a hacer es abrir El propio navegador web de Chrome Y vamos a realizar cualquier búsqueda Yo voy a poner Android 6 Y como veis Como no tengo conexión Lógicamente el navegador web no va Y me reza el letrero de No tienes conexión Bien Esto, como veis aquí Aparece un dinosaurio Y vosotros pensaréis ¿Y qué coño es este dinosaurio? Pues este dinosaurio Simplemente con clicar en él Se va a convertir en un adictivo juego Que nos va a permitir pasar ese ratito Que no tenemos conexión Viciados a un juego que ya os digo que es muy adictivo Vamos a clicar en el dinosaurio Y ahora lo único que se trata es de Saltar los obstáculos que van pasando en nuestro camino Podemos reiniciar el juego Y el récord o el puntuaje que hagamos en este juego Se va a marcar en nuestra cuenta de Play Games Como un logro Como veis es un juego muy sencillo El cual, pues mira Es un apaño Para esos momentos en que estamos sin conexión Y queríamos navegar Y por ejemplo decimos Ostras, no tenemos conexión Pero bueno, voy a jugar con el dinosaurio este tan chorra Ya os digo que es un truquito chorra Mucha gente seguramente me dirá que ya lo conocía Pero otros muchos seguramente no sepáis ni que existe Lo dicho Tenemos que estar sin conexión a la red Ni wifi ni datos Y lógicamente tenemos que tener instalado El navegador web de Google Chrome Ya sea en su versión beta O en su versión estable Como veis va pitando Y cada vez que pita Acelera un poquito la velocidad del juego Ahora cuando falle Vamos a probar Si el juego también sirve en modo la escape Ya que como veis en modo portail sirve Vamos a poner también en modo landscape Y como veis también podéis jugar A este divertido juego En modo landscape Soy muy malo con los juegos Como veis es un divertido juego Que bueno, nos va a hacer pasar un Un rato entretenido Lo dicho Lo que siempre os suelo decir Si os gustan estos vídeos que subimos Android 6 Estos truquitos Estos vídeos chorras Sobre todo nos gustaría que diréis un buen like Para que la comunidad Android 6 Siga creciendo día tras día Cuidado que me choco Uy Uy Gracias por ver el video.